¡Azco, luchadores! ¡Más ganado! ¡Porque! ¡Pobre! ¡Porque! ¡Porque! Más ganando también su libertad de ser patichos. Es el cruzador Machos deけど, todos sus vínculos. Nos ha regalado el nuestro canal, todos los que nos ven. Es el Estrechate de Técnicos, para ustedes, ¡Rey! ¡Máquate! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Muchas gracias a una sola caída sin límite del tiempo! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Te lo traje, te lo pide. Te lo traje, te lo traje, te lo traje. Te lo traje, te lo traje. Te lo traje, te lo traje. Te lo traje, te lo traje, te lo traje. Te lo traje, te lo traje, te lo traje. 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 Te lo traje, te lo traje, te lo traje. Te lo traje, te lo traje, te lo traje. Te lo traje, te lo traje, te lo traje. Te lo traje, te lo traje, te lo traje. Te lo traje, te lo traje. Te lo traje, te lo traje. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sueva teniendo pa' aquí! ¡Una cosa tenías que hacer no más! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!